Oye, 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 oye Seis amores, no lo irás viva a danzar Kuduro Oye, 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 a los bailantes La mano arriba, cintura sola, a media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro